Hola amigos de youtube, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo vaciar una piscina o una alberca cuando no tienen el desagüe en su parte inferior. Hay muchas piscinas que no lo tienen como en el caso de la piscina de mi hijo y a él se le ocurrió una idea de tratar de usar una bomba de lavarropas para poder vaciarlo. Una bomba de este tipo. Esto se debe a que el barre fondo que se utiliza para vaciar también la pileta, llega un momento en que cuando le quedan dos centímetros de agua ya no succiona más porque hace turbulencia y quedan dos centímetros de agua en todo el fondo de la pileta con, bueno, los resultados indeseados de después de tener que hacerlo a mano con un balde. Por eso es que se le ocurrió la idea de que si podíamos probar con una bomba, bueno, simplemente tomé una bomba de un lavarropas de sagote de este tipo y lo único que tuve que hacerle ponerle acá una una manguera y la corte un poco a modo de filtro para que no succione palitos o cosas que pueden estar en el agua y luego hacerle algunas patitas acá con un alambre para que quede pegada al fondo y paradita así para que la podamos usar y succione. Como la succione es por aquí debajo y después se la complementa con la manguera de salida que vendría aquí y en este caso ya estaría lista para usarla. La única adaptación que tiene es esta manguera aquí y estos pedazos de alambre que le pusimos a modo de pata, lo demás sigue con la bomba estándar tal cual viene para colocar en lavarropas. Bueno, lo primero que vamos a hacer vamos a buscar el punto más alto del fondo, mejor dicho el que tiene menos de presión que en este caso es en esta punta, hasta tanto que le podamos vaciar el agua y evitar que se nos venga toda esa suciedad acá. Las botas no es por nada pero también es una medida de seguridad como vamos a trabajar con 220 voltios acá y es algo precario lo que hemos hecho porque es sólo una prueba así que por eso vamos a usar las botas de goma si no prácticamente en la pileta no haría falta ¿no? Bueno, llegó el momento de ponerla, vamos a ver esperando que no vengan grandes suciedades y la tapen. Vamos a ver si podemos cebarla primero. Parece que el invento funciona, no saca gran cantidad de agua pero unos 20 litros por minuto está tirando seguro. Y aquí vemos cómo va succionando la suciedad. Va haciendo el remolino y va trayendo todas las larvas de mosquitos, todo lo que hay por ahí, lo succiona. Como esto es más paciencia que ciencia vamos a tener que esperar, dejarlo ahí, que se vaya secando y vaya decantando de aquella parte, todo lo sólido, la suciedad. Pero lo importante es poder sacar todo el agua. Esa es la peor de las tareas porque hacerla con balde cuesta bastante y termina siempre uno con un dolor de cintura. Bueno, como pueden ver ahora bajó desde acá más de 3 centímetros y en algo de así de media hora. Así que acá ya prácticamente ya no chupa más casi. Lo tendremos que llevar a la parte más profunda porque aquí ya no hay más agua. Ya hay muy poca agua. Ya hay muy poca agua. Ya hay muy poca agua. aquí le hemos traído la parte más profunda que acá tiene un centímetro más de agua más o menos y de esta forma en media horita más ya la tendremos vacía después quedará la parte ya de limpiar toda como se debe y volverla a llenar para disfrutarla en menos de una hora quedó la pileta vacía y ya todo listo para juntar con la escoba bueno amigos como ven ahora ya no hay más agua y bueno aparentemente es un éxito el tema de la bombita solo hay que tener paciencia y armarse de una bombita y hacer este engendro no te olvides de suscribirte si te gustó el video compartirlo y darle like que esas cosas ayudan a mantener mejor posicionado el canal esto ha sido todo por este video y será hasta que nos veamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!